De punta a punta, el puerto, recorrimos repitando arras de suelo, sin duda, sin miedo, en días con la vida. Un corazón, un arreloj, contigo me sabéis, un trozo de alma desprendida, una canción a media voz, un beso tuyo, amor, recorrimos repitando arras de suelo, por un momento te vuelvas a darme loco. Por algún momento, después de tanto tiempo, amiguitos. La felicidad, textura de los sueños, agariciamos con la punta de los dedos, dos días dorados. El túnel de la memoria hacé acá, un amor, un momento te vuelvas a darme loco. Por un momento, después de tanto tiempo Por un momento, te voy a escuchar tu mano Por un momento, después de tanto tiempo Por un momento, después de tanto tiempo Por un momento, después de tanto tiempo